El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Para hacernos la vida mejor, estamos aquí en punto, en nuestro planificador de crianza, dice, paso a paso de la tarde, listos para empezar y darles una bienvenida a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la familia? ¿Qué hay por la casa? ¿Qué huele a los niños? ¿Bien? Hola Leo, ¿qué más? ¿Qué haces todas las preguntas conmigo? Genéricamente contesto, todo muy bien por aquí, esperamos que ustedes también y que de nuevo estén como nosotros contentos de regresar a este espacio en el que todos los días aprendemos, en el que han llegado muchas cosas nuevas y novedosas que tienen que ver con el tema de la crianza que antes desconocíamos, que incluso, levanten la mano, muchos nos embarcamos en esta aventura de ser papás porque queríamos ser papás y ya, eso no se planificó, eso no se premeditó, eso no se estudió, eso solamente dijo, es el momento, en el mejor de los casos, hagamos la tarea y listo, a lo de hecho pecho. Excel. ¿Qué está buscando? Un cuadrito de Excel aquí para poder, es que, como el tema hoy es planificar la crianza, yo sí tengo muchas preguntas con lo de planificar la crianza, porque sí, bueno, muchos tuvimos la oportunidad de planificarlo desde que queríamos, nos pensamos como padres, algunos pensamos en qué momento queríamos ser padres, hay gente que no le da tiempo de planificar nada, ni siquiera cuando va a ser el hijo, eso no se planea, eso no se planifica, pasa, pero ¿cómo planifica uno, por ejemplo, la crianza? Pues yo no sé, Moni, es que estoy aquí, ¿qué hace uno? No sé, el lunes le enseño modales, martes a comer de todo, miércoles que se relacione con otro, jueves a no ser perrinche el público, viernes el autónomo y empoderado, sábado y domingo juego recocho y pereza, no sé, eso se puede planificar, todo. Pues Leo, creo que más allá de eso, todos sí deberíamos preguntarnos cómo vamos a educar a nuestros hijos, cuáles son los valores prioritarios para nosotros a inculcarles, cuáles serán las reglas de juego, qué se negocia y qué no se negocia, para que a la hora del té no entremos en esos líos que suelen terminar en pataleta de lado y lado. Nosotros de queja en queja, de no me los aguanto más, de estoy harta, no resisto, y ellos de mi papá y mi mamá me regañan todo el día. Entonces, pues nada, ese es el tema de hoy, ¿cuál es la mejor manera de planificar la crianza? Es más, ¿cómo debería hacerse? Sobre todo para aquellos que no han empezado con esta misión y esta tarea, pero que le apuntan a ello y quienes ya nos embarcamos en ella, pues bueno, de aquí para adelante se puede hacer algo, podemos planificar cómo se hace, qué debemos tener en cuenta. Bienvenidos a este tema. Así es, Moni. ¿Cómo se planifica la crianza? ¿Por horas, por días, por mes? Pues llámenos al 268-6033. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué han pensado o simplemente perdidos? Los coge por sorpresa este tema. Comuníquense con nosotros, cuéntenos sus opiniones, sus ideas, todas sus inquietudes, que aprendemos todos de la planificación de la crianza. Hace poco empezó a circular en Telemedellín un promo muy bonito sobre diferentes programas del canal, entre ellos, por supuesto, paso a paso. Como anillo al dedo nos cae este promo para iniciar nuestro programa de hoy, en el que hablamos sobre la planificación de la crianza. Y es hasta curioso que siempre hemos asociado el hecho de criar a los hijos con el trabajo de la madre. Los papás también tenemos que jugar un papel ahí importante y somos también causa. Entonces yo creo que la frase más bien viene como de nuestro pasado machista y paternalista. Y uno a veces se las tiraba de vivo. Lo que diga su mamá, ah, es que ella dijo que sí. Entonces sí. Entonces sí, uno pone la mamá, ah, él dijo que sí. Y entonces venía la mamá, ¿usted le dijo que sí? Ah, pues es que usted había dicho que... Ay, hermano, se metió usted en un problema. En eso piensa uno viendo, por ejemplo, paso a paso, el programa de Telemedellín de las dos de la tarde. Tantas cosas, por Dios, que es necesario saber en el hecho de la crianza, en ese proceso humano que significa crear seres humanos, que no es sólo el parto, no es sólo el alumbramiento físico, nació el hijo. Ahí es donde viene lo complicado. Y los médicos y los expertos en eso nos han advertido siempre. Ahí sí que se necesita sabiduría. Y entonces, ahí es cuando uno cae en la cuenta que la sabiduría es mujer. De lunes a viernes, a las dos de la tarde, en paso a paso, lo que digan las donantes de mitocondrias. Es decir, su mamá, en Telemedellín, siempre con vos. Se vería, es una ley de la física, hermano. Mija, lo que su mamá diga. Pues la sabiduría es mujer. Y aquí tenemos como invitadas, hoy en nuestro paso a paso, además de nuestra donante de mitocondrias principal, Mónica, a dos muy sabias. Yo le he propuesto a mi esposo vender el salto, pero de ahí a donar. Pues vamos de una vez con nuestra vida real. Hoy en paso a paso hablamos de planificar la crianza y tenemos a dos sabias. Porque la sabiduría es mujer. Mujer. Está con nosotros Paula Villarreal. Paula, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cómo estás? Gracias, hola, ¿cómo estás? Paula Villarreal, médica y mamá de Valentín Bermúdez, que tiene ya dos años y medio. Sí, señor. Saludos a Valentín. Ah, se perdió el pantallazo. Se perdió ahí el pantallazo. Se perdió. Pues bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es curioso encontrar una vida real sobre este tema que planee la crianza de sus hijos. La verdad se ha dicho, pocas y pocos se dedican a hacerlo. Como decía yo, ahora nos nace como el instinto, seamos papás, somos papás y sobre la marcha vamos viendo realmente qué es lo que queremos, para dónde vamos. Aunque en la defensa del tema y de la vida real, debo decir que esto cada vez se está como volviendo más frecuente. Sí, cada vez es menos difícil encontrar este tipo de historias que planean la crianza, que se meten a estudiar, a hacer un curso o que ven paso a paso sin ser papás, por ejemplo. Y eso hace parte de planear la crianza de los hijos. ¿Cuál es esta historia? ¿Cómo es la tuya? Bueno, lo que tú dices es muy importante. Todos creemos, sobre todo desde nuestro rol de mujeres, que la maternidad es algo natural, algo instintivo. Y sí, en parte es cierto, es algo natural, algo instintivo. Pero también es algo que amerita, que requiere entrenamiento, que requiere más que entrenamiento formación. Yo pienso que, por ejemplo, yo que decidí desde muy temprana edad, más o menos entre los 14 y 15 años, estudiar medicina. Yo sabía los pasos que tenía que llegar a dar para poder ser médico, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en ese mismo orden de ideas, la maternidad debe tener un proyecto, debe tener un programa antes de, ¿cierto? Porque la maternidad es un trabajo 24-7 hasta el día que tú te mueras. Es una cosa que inclusive la hacemos automáticamente desde la misma perspectiva de que somos muy instintivos. Tú estás trabajando, estás pensando en tu hijo, tú estás en el gimnasio, estás pensando en tu hijo, tú estás viendo una película, estás pensando en tu hijo. Entonces, yo pienso que también la maternidad es algo que tú como persona, como mamá, como papá, hablando de la paternidad de padre, hablando de las dos figuras en la formación del niño de papá y mamá, es algo que tú debes disfrutar. Y yo pienso que cuando tú estás preparado para hacer algo, lo disfrutas más. Y si lo disfrutas más, lo haces mejor y más fácil. Pero, Paula, ¿dónde llega esa decisión de prepararse? Porque uno a veces hace las cosas porque tiene un espejo que quiere imitar, otro que no quiere repetir. Yo voy a programar porque yo no quiero que me pase lo que le pasó a fulana. O quiero hacerlo porque desde mi casa, mi mamá, yo, conmigo hicieron lo mismo, mi mamá me lo ha dicho, lo he visto. ¿De dónde nace esa decisión? Bueno, son varias cosas. Yo vengo con una familia muy numerosa. Mi mamá tiene 13 hermanos, mi papá tiene 8 hermanos. Y son modelos de crianza y de familia, de pareja muy diversos. Unos buenos, unos no tan buenos, de los que se aprende que hacer, de los que se aprende que no quisiera hacer. Y afortunadamente, mi mamá estudió, aunque él no la ejerció, la ejerció por muy poco educación preescolar. Entonces, mi mamá, nosotros, mis hermanos y yo tuvimos siempre una crianza muy respetuosa. Mi mamá usa una frase que inclusive a veces es motivo de risas en la familia, de que ella dice, ante todo, respetando la dignidad del otro, sea niño, sea joven, sea anciano, sea papá, sea mamá, sea el hermano, hay que respetar la dignidad del otro. Y ella siempre nos enseñó que desde pequeñitos teníamos derecho a ese respeto. Entonces, a medida que yo fui creciendo, yo veía que yo era educada de una forma diferente a mis primos, a mis demás familiares, y yo quería seguir como por ese camino que me había enseñado en mi hogar, ¿cierto? ¿Hay algo de eso que te habían enseñado que no repetirías? A eso iba. Me di cuenta de que de pronto había cosas en las que podía mejorar, no tanto como no hacerlo para evitar pues como la posición de conflicto y de juzgamiento hacia mis padres, sino desde el punto de vista de puedo hacer esto mejor. Porque todos sabemos que, inclusive ahora en el compartir con mi mamá, mi mamá me dice, ven, a mí en esa época, hace muchísimos años, yo que tengo 36 años, a mí me enseñaron esto y vea que ya no se hace así, y vea que no debía haber hecho esto, y vea que debía haber hecho esto. Por ejemplo, ella en la hora de, en qué momento deben dormir, mi mamá, le enseñaron que a los cuatro meses debían dormir solos en su cuna. Valentín tiene dos años y medio todavía hace colecho conmigo. Entonces, todo ese tipo de cosas me llevaron a mí a empezar a buscar información sobre qué podía seguir haciendo, qué podía empezar a hacer mejor y además de eso retroalimentar a mi mamá, que es en parte factor fundamental en la crianza de mi hijo, y por qué no a toda la demás familia para que empecemos a hacer las cosas mejores. También una cosa que me motivó mucho a buscar herramientas de crianza respetuosa y de disciplina positiva es que todos sabemos que el mundo hoy en día, en lo que tiene que ver a niños, adolescentes, tiene un conflicto muy pesado, muy importante, entonces, como dicen por ahí, el mundo es el mundo. Y debemos prepararnos a nuestros hijos para vivir en ese mundo, pero sobre todo debemos prepararlos para que empecemos a cambiar el mundo, porque no nos podemos quedar en que el mundo es el mundo y cada día vamos a estar peor, no, desde nuestro rol de padres, podemos hacer que esas personitas que el día de mañana van a ser adultos hagan un mundo mejor y esas... Podemos cambiar el mundo nosotros. Me parece yo que ese puede ser el granito de arena a nosotros de adultos, porque ya uno es grande, ya es más difícil cambiar conductas y cosas, pero si los inculcamos desde niños, uno se pone a pensar, si a mí me hubieran inculcado desde niña hacer deporte todos los días, hoy en día lo haría todos los días, no lo haría dos, tres, cuatro veces a la semana, sino todos los días. Entonces yo pienso que ese granito de arena es el que nosotros debemos poner como padres en nuestros hijos para que ellos sean más fácil el día de mañana tener más herramientas para hacer un mundo mejor. Así es, Paula. Vamos a ir a la línea porque está Luisa con nosotros, mamá de Juan Antonio y Emiliano. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Excelente, súper bien, súper interesada en este tema. ¿Qué edades tienen Juan Antonio y Emiliano, Luisa? Juan Antonio tiene tres años, va a cumplirlos ahorita en marzo. Y Emilio tiene cinco meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema, Luisa? Adelante. Más como un aporte porque positivamente vemos que ahora el planificar la crianza, digamos que está de moda y maravilloso que este tipo de cosas se ponga de moda. Yo las aplauso constantemente. Tuve la oportunidad de planificar la crianza de mis hijos y ponerlo como en sintonía con mi pareja desde antes de que ellos nacieran. Comenzar como a leer sobre libros de pedagogía, crianza amorosa, maternidad consciente y sobre todo tener como súper claro que no queríamos repetir esquemas como de violencia porque habíamos vivido por parte y parte. Pues no violencia, sí decir, pues fue súper duro, pero sí cosas que uno dice que rico poderlas cambiar. Y sobre todo muy animados o como muy impulsados porque ellos sean niños que tengan una infancia pues muy feliz, muy tranquila, pero sobre todo que sean adultos que no tengan que ocuparse en sanar ese niño interior como nos ha tocado a tantos adultos ahora, que yo creo que es como uno de los mayores aportes de planificar esa crianza desde un lado pues como muy amoroso y sobre todo muy consciente y muy respetuoso de que ellos son seres humanos antes que ser niños, son seres humanos que merecen respeto, que merecen que se les tenga en cuenta, que merecen amor. Entonces, no, aplaudo constantemente como todos estos movimientos que se están dando ahora. Ellos, pues Juan Antonio y Emilio han sido movidos a tal punto por nosotros en que hemos estudiado, nos hemos preparado ahorita con tantas herramientas que hay. Entonces, pues bienvenido todo esto. Perfecto, Luisa. Ahí están Emilio y Juan Antonio, ahí están atentos. Atentísimos, sí, quedó súper claro. Luisa, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos contabas que como a los 14 o 15 decidiste ser médico. ¿A qué edad decidiste que querías ser mamá? ¿Cuándo lo hiciste como consciente? Pues realmente no era que yo dijera, había una edad límite en la que tuviera que ser mamá, pero sí sabía que quería tener muchas cosas ya hechas, porque como decía antes, la maternidad es algo 24 o 7 y es algo que tú te mereces disfrutar, porque la maternidad es bonita, es demandante, sí, a veces es agobiante, a veces es, te preocupas por cosas que de pronto están fuera de tu alcance y fuera de tu control. Pero también es muy bonita, tú eres mamá y ser mamá es un disfrute diario, es un descubrimiento diario, es un aprendizaje diario. Entonces yo quería que cuando llegara el momento de ser mamá, tuviera todo mi tiempo, toda mi atención y toda mi motivación, pudiera ser dedicada a eso. ¿Y en qué momento te empezaste a preparar? Cuando dijiste ya es el momento, ¿me empiezo a preparar o incluso años atrás sin haber decidido serlo, ya empezaste a leer, a buscar? Pues realmente, como una formación, valga la redundancia, pues formal como tal, lo empecé a hacer cuando ya empecé a considerar que iba a empezar a buscar un embarazo, como dos años o tres años antes. Pero por ejemplo, cuando recibía las clases de puricultura, que es como el cuidado del niño pequeño en la universidad, también me interesaba mucho por ese tema. También me gusta mucho compartir vivencias con otras mamás, porque la experiencia es algo que no está en los libros, ¿cierto? Entonces he conformado grupos, tribus de mamás, comparto experiencias con mis familiares, me gusta ver ese tipo de programas como el de ustedes también. Y sí, ha sido básicamente pues como eso, asisto a cursos de disciplina positiva, de crianza respetuosa, afortunadamente en la guardería en la que estaba mi hijo antes de yo estar, pues ahora tiempo completo con él, también hacían escuelas de padres en relación a ese tema. Entonces siempre he estado pues como abierta a cualquier fuente de conocimiento respecto a ese tema. Veo pues que finalmente la preparación que adquiriste fue más inclinada hacia el lado de la disciplina positiva, la crianza con respeto, con amor, crianza amorosa, crianza consciente, bueno, eso tiene infinidad de nombres. Pero no son las únicas dos opciones que hay. Claro, nos gusta, compartimos eso de la firmeza y la amabilidad, es una muy buena manera de equilibrar la balanza, pero ahora quienes exijan un estilo, o elijan, perdón, un estilo de crianza autoritario, por X o Y razón, permisivo, en fin. ¿Cómo llegaste a estas dos y por qué las elegiste? ¿Cómo fue esa búsqueda en medio de todas esas herramientas que aquí siempre decimos, ahí están, no imponemos como ninguna, simplemente ahí están y vale que cada familia elija la que le funciona? Bueno, eso fue muy desde lo que yo viví como hija, ¿cierto? Desde lo que yo viví como miembro de una familia. Y yo quería que mis hijos también tuvieran esa oportunidad de conocer que sus derechos, sus gustos, sus cualidades deben ser respetadas desde niños. Nosotros, gracias a Dios, nunca sufrimos maltrato físico, ni mi papá y mi mamá fueron partidarios de que el castigo físico fuera necesario para impartir disciplina. Entonces, no me parecía que fuera una opción para mí, porque no lo viví. Y porque me viví, por el contrario, la experiencia de que había muchas otras formas de generar normas, de generar valores, de generar disciplina, sin necesidad de recurrir a ese estilo de crianza. Como tú dices, es respetable, aunque podamos diferir en cosas, es respetable, pues cada quien es quien escoge el tipo de crianza que quiera para sus hijos. Pero como yo viví ese tipo de crianza respetuosa, me parecía que era una buena herramienta. Y realmente, en el hoy, tengo debates intensos con personas que comparten otro tipo de crianza, en los que nos retroalimentamos y aprendemos de todo. Siempre desde el respeto y siempre desde estar abierto también a otras experiencias. ¿Cómo ha sido el papel de tu pareja en todo esto? Porque lo decía Luisa, nuestra llamada ha encontrado con su esposo una sintonía que les ha permitido programar eso. Porque es que a veces, cuando uno ve a una mamá tan empoderada, otros dirían tan empeliculada, pues ahí vive esposo, parejas que dicen, no, pues, debemos que ella maneje el barco, que ella lo hace muy bien y yo me voy ahí pegadito. Bueno, con el papá de mi hijo, con mi esposo, no ha sido fácil, porque él tuvo una crianza muy diferente a la mía. Entonces, para él sí ha sido entender que hay otras herramientas de crianza, que hay otras herramientas y que hay, inclusive, yo siempre he dicho que esas herramientas de crianza respetuosa nos dan más que herramientas de crianza hacia el niño, nos dan herramientas de disfrute de la paternidad. Porque, bueno, las que pensamos, pues, amorosamente en nuestros hijos, porque hoy en día, pues, se ven muchas situaciones en relación, pues, de maltrato infantil y todas esas cosas, pues, que no es el tema del programa. No nos, a veces nos vemos en el conflicto de cómo impartir normas, cómo impartir disciplina en forma amorosa. Porque venimos, o bueno, vienen otras personas, porque no fue mi caso, de modelos en los que era la fuerza, la imposición, el temor, la violencia. Entonces, yo creo que para las personas que vivieron esos modelos desde su perspectiva de hijo, es más difícil o es un reto más grande hoy en día entender y recoger ese tipo de opciones. Pero ha cambiado, se ha logrado adaptar, ha ido entendiendo y comparte ese modelo. Sí, 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 hay que decirlo, sí. Y, inclusive, al principio fue un poco difícil porque él utilizaba el argumento de, muy conocido por todos, de, pues, a mí me pegaron y aquí estoy. A mí me quedaron así. Sí, no salí, pues, delincuente ni nada de esas cosas. Pero, como le digo yo a todo el que me da ese argumento, si usted tuviera otras herramientas diferentes al castigo físico para disciplinar a su hijo, ¿usted las utilizaría? Y, normalmente, la respuesta es sí. Entonces, yo le digo, bueno, entonces, las hay, las hay. Y, tal vez, es eso lo que hace más valioso el pensar en planificar esas cosas. Finalmente, tengo una duda y es que nos estabas contando que, más o menos, dos, tres años antes de ser mamá, empezaste como a prepararte. Es un tiempo considerable. ¿Cómo ha sido el paso de la teoría a la práctica? Porque es que en la teoría todo está muy bonito. Esos libros de disciplina positiva son... Y cuando uno la programa, uno se... Y copie, escribe, ¿qué le va a hacer esto? Exacto. Y, por ahí, hay memes divertidos que dicen sobre los que opinan sin tener hijos. Es real, completamente real. No sé, yo soy muy cercana con mis primas maternas y tenemos un grupo, pues, en el que hablamos mucho. Y cuando yo hacía comentarios desde mi perspectiva de médico, de no tener hijos, de estar empezando, pues, como a conocer de este tema de la crianza respetuosa y la disciplina positiva, ellas nada más me decían, espera que para que le nace. Espera que tenga los suyos. Vamos a ver cómo le sale. Tan romántica. Sí, esperemos a ver, esperemos a ver. Pero ha sido bonito porque muchas de esas cosas que yo les decía antes de tener a Valentín, por la forma en la que nosotros hemos vivido la maternidad, y hablo de nosotros porque para mí también ha sido una experiencia bonita. Ahora, a veces sí he tenido que decir, bueno, sí, en esta no, no la di. Pero hay muchas en las que yo les digo, vean muchachas, que lo que yo les decía sí se puede. O sea, se convirtió en un reto, incluso, un reto motivador. Inclusive en ellas he logrado, o bueno, no puedo decir que ha sido un logro mío, mi experiencia de la maternidad las ha impactado a ellas. Ellas fueron mamás que fueron mamás en condiciones diferentes a las mías, porque fueron mamás muy jóvenes, algunas en el momento en el que no estaban preparadas para ello, la mayoría. Entonces, ellas han vivido la maternidad de una forma diferente desde ese punto de vista de la programación, ¿cierto? Pero sí he visto, y ellas también han visto, que mi experiencia les ha servido para modificar algunas cosas. Entonces, sí, como dices tú, sí se me ha convertido en un reto también con ellas. Entonces, demostrarles que sí se puede. Sí, demostrarles que es chévere, que la maternidad no es para estar diciendo lo que tú decías, no me los aguanto más, qué pereza, ya lloró, ya pidió, ya se ensució, ya se montó, ya se cayó, ya se enfermó, no. También es disfrutar. Ahora, nadie ha dicho que iba a ser fácil, ¿cierto? Ah, no. Entonces, pues, es un reto que asumimos con todo el amor. A Paula, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Por estar acá con nosotros, por compartir esa experiencia. Nosotros nos vamos a ir al corte, lo vamos a hacer con la frase y ya regresamos porque estará con nosotros la experta. ¿Esto cómo se hace? ¿Por dónde empezamos? ¿Ya nos cogió la noche? ¿Todavía estamos a tiempo? Después del corte. Nos vamos a la frase. Hoy hablando precisamente de planificar la crianza, dice, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Me gusta mucho la ensalada. Pues, buen provecho para Martín a esta hora. Se podrá clonar. Necesitamos el gen de la ensalada. Variado, con ensaladita. Muy bien. Se llama planificar el almuerzo. Pues ahí está Martín. Recuerden que ustedes también nos pueden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de planificar la crianza y ya está con nosotros nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña Laura Alzate. Laura, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bienvenida. Licenciada en gestión educativa, educadora de familia certificada en disciplina positiva, generadora de contenidos de crianza y maternidad respetuosa en su cuenta, arroba consentido de mamá. Pero además es la mamá de Jerónimo, que ya tiene 22 meses. Sí, 22. Bienvenida, Laura. Laura, gracias por estar con nosotros con un tema como tan sensible como este, porque pues a uno le dicen hay que planificar la crianza y dice no planea uno el día de la tarea. Sí, no, no. Ahora va a planear la crianza, pero como decíamos, esto cada vez va tomando más fuerza gracias a corrientes, como la disciplina positiva y todo esto que hoy nos convoca. Decía la televidente ahora Luisa, esto me encanta que se haya vuelto de moda, se ha vuelto de moda aprender, saber, conocer y genera incluso hasta cierta competencia. Es que yo leí, no, es que allí dijeron, no, es que esto es así porque la bloguera esta lo dijo y en fin, se van compartiendo sus conocimientos y hasta cierto punto la vaina es sana. Pero esto de planificar la crianza, de uno entrenarse, por decirlo de alguna manera, para ser papá o mamá antes de serlo, ¿eso cómo se le ocurre a uno? ¿Cuándo debería ocurrírselo? ¿Cuándo deberíamos preguntarnos, bueno, y qué hago? ¿Cuándo empiezo? ¿Qué? Bueno, básicamente yo pienso que planificar la crianza no tiene que, no tiene que previamente haber mucho tiempo, mucho espacio como nuestra invitada, ¿cierto? No hay que anticiparse demasiado tampoco. Exacto, ella, pues, muy rico que tuvo la posibilidad de hacerlo dos años atrás, eso es muy importante, pero desde que se concibe un hijo se puede empezar a hacer. Es decir, ya estoy en embarazo y esos nueve meses justamente son de preparación. Aunque ese estar en embarazo también debería tener una prueba de preparación, pues, porque muchas veces no se consulta, no va uno al ginecólogo a revisarse, también debería ser en el momento indicado, bueno, estoy preparada, estamos listos, listo. Entonces, es que llegue, muchas veces llega y... A veces uno se entera, es cuando ya es la mitad del embarazo. A veces pasa. Exacto. La, la, la crianza necesariamente se debe planificar por varios aspectos, que ya los vamos a hablar más adelante, pero lo que Moni tú dices, muchas veces se les sale de control a las familias, porque mira que no siempre podemos planificar un embarazo, hay familias que dicen estoy listo, estamos listos, arranquemos, otras que sencillamente llegó. Entonces, que eso no sea excusa para no planificar esa crianza, porque se puede hacer durante esos meses de embarazo o de gestación, con los que se cuenten a partir del momento en el que ya nos damos cuenta, bueno, vamos a ser papás. ¿Y qué aspectos entonces debería uno tener en cuenta a la hora de planear una crianza? Porque yo decía ahora, bueno, nos hemos sentado, Leo se ha sentado, he hecho la tarea con Paula de, bueno, qué es lo que queremos, para dónde vamos, qué valores van a primar, cuál es nuestra responsabilidad, va a primar, no sé, esto en ellos sobre lo otro. ¿Cuál es el modelo de crianza que hablamos antes de hablar con ellos? Uno va como resolviendo, pues diría yo, pero hacer la tarea, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo fue nuestra infancia, ¿cierto? La infancia propia, la crianza, qué aspectos nos gustaron de la crianza que recibimos, con qué nos quedamos y definitivamente qué vamos a desechar. Porque eso es lo que nos ayuda es a identificar un norte, un paso a paso. Luego de hacer eso, tenemos que empezar a documentarnos, a empoderarnos, a buscar fuentes y herramientas que nos digan, bueno, este es el modelo de crianza con el que yo me quiero quedar. Hay muchos modelos de crianza y también hay muchos modelos pedagógicos que pueden apoyar ese proceso. Y uno puede hacer como una mezcla entre un modelo pedagógico y uno de crianza y así complementar esta crianza que le queremos dar a nuestros hijos. En mi caso yo elegí la disciplina positiva y la complemento con el modelo pedagógico Montessori, que se relaciona mucho, pero que tiene unas particularidades. Pero básicamente es tener ese empoderamiento, poder indagar, buscar, apropiarme de esos conocimientos y posterior a eso empezar a buscar, participar de talleres vivenciales. Talleres que me fortalezcan, porque una cosa es leer desde internet y listo, ya leí, pero eso es más teoría. Pero para poder acercarnos un poquito a esa práctica antes de que lleguen los hijos, es importante que podamos estar en talleres, en encuentros más vivenciales y una vez lleguen los hijos empezar a aplicarlo. Pero la verdad, ¿qué tanta licencia puede darse uno en esa programación o planificación de probar cosas? ¿Cierto? Ya, digamos, una vez haya nacido el bebé, digamos que hay cosas que uno puede anticipar, hay cosas que uno puede programar, proyectar. Pero cuando vos decís, yo ya elegí Crianza Disciplina Positiva, modelo Montessori, es porque has probado los otros, leíste mucho sobre los otros, porque muchas mamás dirán, no, pues que sí, yo he leído, sé que hay varios, pero no, yo voy a esperar a que nazca, a ver con qué se acomoda el niño. Y yo, pues, no. No, la verdad es que es más de leer y documentarse, no se trata de empezar a ensayar, Leo, porque estamos cumpliendo un rol muy importante como padres y tenemos una responsabilidad muy grande con la crianza y de esa crianza parten todas las bases para formar un futuro ciudadano, un ser que va a estar en constante convivencia con otras personas. Y empezamos a afectar ese niño interior, ese adulto que va a crecer lleno de vacíos, de situaciones que no sabe cómo manejar, porque tuvo mucha confusión en su infancia, porque un día me pegaban, el otro día me premiaban, al otro día eran respetuosos, entonces no podemos generar esa confusión, sino tenerlo muy claro en el momento en el que... Y tenerlos posibles al momento, al momento, exactamente. Muy bien. ¿Había llamada? ¿Se nos fue? Se nos fue. Que vuelva y llame, que aquí la estamos esperando con todo el amor. ¿A dónde queda el instinto? Es tan importante la mamá de dejar un poco fluir, de esto es lo que siento que debo hacer, esto es lo que siento que funciona con este niño, más allá y más lejos de las teorías, de los manuales, de las reglas. Lo que pasa con el instinto es que se vuelve a veces como algo para sortear el día a día, ¿cierto? Pero realmente, cuando estamos apoyados de un modelo de crianza o de unos conocimientos previos, podemos disfrutar mucho más la maternidad y la crianza de nuestros hijos, porque vamos seguros de lo que tenemos que hacer tras cada desafío de conducta de nuestros hijos, por ejemplo. Pero cuando estamos con la intuición, empezamos a generar una confusión como, ay, ¿qué tengo que hacer? O sea, está haciendo una pataleta, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿No le pego? Ay, no, escucho mi corazón, lo que me dice la vecina, lo que me dice mi mamá. Entonces, es más estar empoderada y apropiada y obviamente como mamás o como papás tenemos un instinto, pero yo pienso que debe primar también eso, ese conocimiento previo que ya tenemos, ese empoderamiento y que el instinto sea como un complemento, pero no dejarle toda la responsabilidad. Pues la llamada que se había ido ha regresado otra vez al 268-6033. Andrea está ahí. Mamá, en espera. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿En espera? ¿En espera de cuánto? ¿Cuánto tiempo? Tengo cinco meses, pero todavía no sabemos qué, no se ha dejado eso. Perfecto, Andrea. ¿Cómo vas a la planificación o cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy? Rebeldeza. Pues mira, yo he sido de leer mucho, de investigar y aprender pues como cositas nuevas, y sobre todo pues con el programa de ustedes, me ha gustado mucho porque permite pues como conocer otras cosas diferentes que de pronto en el momento de la educación de nosotros no nos tocó, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para que mi pareja también se involucre en ese tema y que no pretenda pues como educar de la misma manera como fuimos educados nosotros, ¿cierto? Sino que entienda otras formas de educación. Andrea, muy pertinente tu pregunta. Sí, los hombres son como más cabeciduros para el asunto. Ese tema es tan largo, tan complejo que amerita otro programa. Pero básicamente ese empoderamiento y esa búsqueda y esa apropiación de lo que yo quiero ofrecerle a mi hijo va a lograr que tú poco a poco vayas involucrándolo, contándole de qué se trata, cómo puedes hacer para que de pronto a largo plazo eso lo impacte positivamente. Y yo pienso que la clave es sacar mucho las vivencias de la crianza propia, porque cuando uno toca ese niño herido que todos tenemos adentro por alguna circunstancia específica, empezamos a darnos cuenta y a generar conciencia de los cambios que podemos hacer y tener con respecto a la crianza de nuestros hijos. Entonces, es buscar un ejemplo claro de cómo nos sentíamos nosotros cuando nos pegaban, ¿cierto? Qué dolor. Y irse uno a su pasado también y tal vez utilizar a Andrea el presente. Yo no sabía, yo pasaba mucho con mi esposa y lo hacíamos antes con un ejercicio ante una situación específica. Nosotros, ¿cómo reaccionaríamos frente a eso? ¿Qué haríamos para evitar eso? ¿Cierto? Y ahí se crea un debate también en el que ambos pues empiezan a participar, porque sí es fundamental que los dos estén en la misma vía. Pero yo creo que evocar ese tipo de sensaciones funciona, es muy efectivo, porque claro, los que dan el argumento que nos menciona ahora la vida real de a mí me pegaron y aquí estoy, aquí estoy, pero devuélvase al momento en que le pegaban, ¿cierto? Cómo se sentía, o cuando le decía, y no me responde, o le reviento la boca, o vaya para el rincón, puede funcionar un poco. También con los mismos, creería yo, con los mismos instrumentos que utilice para documentarse un parrafito contundente. Mira, lee esto, lee estas tres frases, que le quede como sonando, que le vaya calando, que se vaya involucrando sin que sea muy forzada. Exactamente, y en este tema de volver al niño interiores, no hacerlo como yo tengo la intención de que mi esposo cambie ya radicalmente de parecer, no, sino hacerlo como muy natural. Como estamos un día comiendo y, ay, ay, no, vos de pronto tuviste, en algún momento sentiste que una experiencia te marcó en la niñez, y empezar a hablar de ese tema así como naturalmente, y profundizar en esa herida que uno tiene, que cuando, claro, uno tiene una herida y le mete de pronto el dedo, empieza a doler, empieza a molestar, a incomodar. Es abrir esas heridas nuevamente, sin que se note que hay una intención como de que yo quiero que cambies de parecer, no. Pero es la manera más contundente de poder involucrar a la pareja porque es volver a ese pasado y a ese dolor y a ese sentido. Ahora, ¿qué tan importante o por qué es tan importante que estén ambos alineados? ¿Qué pasa si no logra uno echarle el cuento? Es muy importante porque, no solamente por los hijos, sino por la relación de pareja, porque lo que empieza a suceder, y sucede normalmente cuando los hijos están en un desafío de conducta, en una pataleta, por ejemplo, la mamá queriendo ser muy respetuosa, el papá queriendo ser más autoritario, empiezan los conflictos encima de la situación que están pasando, el niño en su crisis emocional, los papás molestos peleando, y eso va deteriorando la relación, no solamente de pareja, sino también en esa visión que tiene el niño de sus padres, ¿cierto? Porque igual somos modelos a seguir, somos para ellos unos héroes, y ellos van viendo y entendiendo que no, que todo se soluciona así, con gritos o de esa manera pues como tan conflictiva. Somos espejos en todo momento para nuestros hijos, y indudablemente las relaciones empiezan a deteriorar, entonces es fundamental que estén de acuerdo ambos, y ojalá, si se hace de manera planificada y anticipada, puede haber mucha más como sintonía en el momento de esas dificultades, porque no es lo mismo decir, yo estoy lista ya cuando todavía no ha nacido, a cuando ya tengo ese momento crucial por el que estoy pasando, y no sé cómo abordarlo, entonces si ya estoy lista, pero además de eso mi pareja también, entonces vamos a ir como más. Poniéndola en términos de, ¿qué será? Ventajas de planificar la crianza, ¿cuáles podríamos extraer puntualmente? Nos decía la vida real, disfrutar, que me parece a mí clave, poderla disfrutar, porque pues hay claridad con ciertos aspectos, ¿qué más? Incluso beneficios para los hijos. Exactamente, hay beneficios en cuanto a la persona que estamos formando, ¿cierto? Al carácter, a esa persona y esa personalidad que estamos ayudando a forjar, porque la crianza es a largo plazo, la crianza no es lo que hagamos por la niñez y ya, sino que se ve impactada esa futuro, entonces beneficia tanto a la pareja, porque va a haber mayor armonía en el hogar, en la familia, beneficia a nuestros hijos, porque van a crecer más seguros, más autónomos, con, si elegimos, también depende mucho del estilo de crianza que elijamos, ¿cierto? Porque si elegimos un estilo de crianza autoritario, pues va a crecer con un poco de miedos, de vacíos, de ciertas cosas, entonces influyen mucho los dos aspectos, pero traen muchos beneficios en cuanto a la armonía en la familia en general y ese disfrute de la maternidad y la paternidad. Vamos a ir a la línea porque está Viviana, mamá de Rafael y Lucía. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leito, ¿cómo estás? Hola, Moni, hola, Laura, ¿cómo van? Muy bien, gracias. Felices de oírte, ¿qué edades tienen Rafael y Lucía? Lucía tiene 14 meses y Rafael está más fancita todavía, tiene 4 meses. Ah, perfecto. ¿Cuál es tu aporte, Viviana, a nuestro tema? Adelante. Yo quería comentar algo que uno puede comentar es muy importante, pero uno siempre se veía cuando está planificando la crianza, y lo cuento es porque a mí me pasó. Cuando yo quedé embarazada, yo me enloquecí y empecé a leer como una loca, me da piel, leí todos los libros, precisamente como con ir a poder planificar la crianza, y ahorita pues quiero estar los días 14 meses, hago cronogramas, le tengo el calendario, pero siempre se veía uno como se vea el trabajo interno, pues como lo que dicen por ahí coloquialmente, matar los demonios. Entonces uno se veía mucho como trabajar en uno mismo, porque al final del día, por más que uno haga cronogramas, los niños son ejemplos puros. Entonces si uno como que no trabaja en uno mismo, al final del día va a ser como lo mismo. Es muy, por así decirlo, entonces bueno, o al menos de planificándoles que tengan la oportunidad de hacerlo ya antes, en el embarazo, durante, hacerlo como paralelo, entre van a trabajar en uno mismo, en los demonios, en lo que uno vivió en la infancia, como un tema de lo que nos le da ahora a Guzmán de la biografía humana, por así decirlo, en este momento lo estoy haciendo y es precisamente para eso, para poder darle a Lucy y a Rafa como la mejor versión de mi disco. Vivi, muchísimas gracias por participar, qué bueno que ya tengas ahí a tu Luciana, contigo y a Rafa, por supuesto, y gracias por el aporte. Básicamente, sí, trabajar en uno mismo, pues es a la conclusión que llegan importantísimos autores en este tema, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho en uno, porque como les decía ahora, tenemos muchas cosas reprimidas, muchas sensaciones que tenemos guardadas de cosas y traumas, por decirlo así, que no lo llamamos abiertamente traumas, pero que lamentablemente por desconocimiento de nuestros padres. Popularmente taras, sí, traemos todos y la cosa se complica cuando se juntan las de una persona con otra, porque hacemos pareja para educar a un hijo y todos tenemos una historia diferente que tenemos que unificar, ponernos de acuerdo para luego sacar adelante a este. Nos vamos a ir al corte con las grandecitas pequeñitas y ya regresamos para preguntar entre otras cómo se da esa transición de la teoría a la práctica y quienes ya somos padres, si aún estamos a tiempo de empezar a planificar, si es que no lo hemos hecho. Ya volvemos. Lo que uno quisiera es apuntarle bien a esa planificación, como lo diría esta grandecita pequeñita que después de encestar una basura en la caneca, dijo Miguel, uy, papi, tú sí eres puntiriego. ¿Puntiriego? ¿Qué es eso? Que tiene muy buena puntería. ¿Puntiriego? Miguel, a sus ocho años, grandecitas pequeñitas, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Así como Emiliano está nuestro Mamarazzi, de Paso a Paso también pueden estar sus pequeñines en nuestra sección al que pueden enviar correos, correos no, fotos, videos, grandes, citas pequeñitas a nuestro correo, paso a paso a arroba telemedellín.tv, un problema de reprogramación, de replanificación mental aquí. Y esa es la pregunta que quiero hacerle a Laura. Hablamos de planificar la crianza, pero ¿cuál puede ser la recomendación cuando uno se ha estrellado, se ha equivocado o cuando simplemente no lo ha hecho? Y ya se ve uno frente al reto, a su hijo, a sus hijos, y tiene que empezar a planificar esa crianza. Bueno, la recomendación primero es, después de generar conciencia, pedir perdón. Es fundamental pedirle perdón a los hijos porque es un sentir no solamente de ellos, sino de uno también. Eso me parece súper bonito y ellos lo agradecen un montón. Sí, y eso sana, porque es exteriorizar ese sentimiento de necesidad de perdón y de ser perdonado también. Porque muchas veces los hijos lo agradecen mucho, pero si ya están más grandes, también tienen esa posibilidad de expresar ese sentir a raíz de recibir, esa disculpa, porque si están más bebés, seguramente no nos van a decir nada, pero también se van a sentir muy bien. Entonces, el primer paso es pedir perdón y reconocer en qué fallamos. Y si la decisión definitivamente es cambiar, empezar a implementar nuevas herramientas, nuevos modelos o una crianza, la crianza que decidan. Pero si hay un sentimiento de me equivoqué, es justamente porque pienso yo que hay un deseo de tener presente una crianza respetuosa. ¿Y cómo hacemos la misma pregunta que le pregunté, valga la redundancia, a nuestra vida real para pasar de la teoría hermosa de los libros a la práctica? Bueno, básicamente, ya estando apropiados de todo nuestro modelo de crianza, tenemos que empezar a poner en práctica con nuestros hijos. Y en esa medida nos vamos a encontrar con que no es tan sencillo, con que necesitaremos mucha paciencia, respirar profundo, también caer y volver a levantarnos. No quiere decir que porque ya hayamos anticipado, pues vayamos a hacer un proceso perfecto, no. Ni que se logre la noche a la mañana. Ni que se logre. Tiene tiempo y entrenamiento y práctica justamente. Y sobre todo que uno, supongo yo, va planificando cosas todo el tiempo. A medida que van creciendo, se va programando con cosas distintas, va fijando expectativas diferentes. Y cuando hay dos hijos o más, hay que programar cosas para cada uno de alguna forma, ¿no? Exacto. Yo pienso que la diferencia entre planificar y hacerlo con el día a día es que nos evitamos muchos dolores de cabeza porque cuando, digamos, ya tenemos un conocimiento, pues podemos abordar la crianza alrededor de muchos años y a lo largo de todo su proceso. Pero cuando lo hacemos solamente con las cosas que van surgiendo, entonces mi hijo está en la etapa de las pataletas, yo me enfoco en formarme en eso, necesito ayuda, entonces voy donde una persona que me pueda asesorar. Y resulta que es que los niños todos los días tienen desafíos diferentes. Entonces ya solucioné este, pero resulta que ya viene otro. Pero además que las pataletas van a tener unas consecuencias a mediano y largo plazo que no se pueden esperar a definir a cuando vuelvan a aparecer. Exactamente. Y resolverlas de un lado. Y entonces, bueno, resolví esto, pero ya viene lo otro, que está pegándole a los compañeros en el colegio. Entonces son muchas cosas del día a día que nos agobian ese proceso. Entonces no hay un disfrute. Esa es como la gran diferencia. Yo creo que la gran conclusión es el disfrute. Para ellos es importante tal vez planificar la crianza porque no la disfrutamos nosotros, pero ellos por supuesto también disfrutan su proceso al lado de unos papás que entienden que los altos y los bajos hacen parte del paquete. Antes de despedirnos, arroba con sentido de mamá. ¿Tiene el próximo 17? Sí, el 19 de... 16 de febrero. Un taller de disciplina positiva que van a dictar acá en Medellín. Sí, vamos a dictar el taller de disciplina positiva con otra mamá bloguera que reside en Bogotá de Blum y Mama. Y vamos a estar unidas haciendo este taller. ¿Vamos a entregar un cupo entre nuestros televidentes? Sí, vamos a dar un pase doble y la idea es que estén pendientes de las redes sociales para definir el lugar. Pues para que se enteren del lugar, será de 9 de la mañana, 12 y 30 del día, el 16 de febrero. Bueno, nosotros entre esta semanita les estaremos también anunciando cómo vamos a entregar ese pase para que puedan hacer uso de él y asistir al taller que se va a dictar el próximo 16 de febrero. Les tendremos todos los datos, así que muy atentos a los interesados en planificar esa crianza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes los esperamos de nuevo mañana. Aquí estaremos en nuestro paso a paso. Así es, Moni, nos vemos mañana. Entre otras cosas, los antibióticos, ahí es donde los programa. ¿Cuándo tiene uno que programar el antibiótico a los niños? Pues le cuento a las 2 de la tarde sobre ese uso indiscriminado de los antibióticos. Lo espero. Chao, chao.